bueno nos encontramos en un vídeo más con con esos ánimos siempre arriba bueno vamos a ir a ver ese escenario tan lindo que está ahí cuando holguita cuando para venirle a ayudar o sea a remar verá porque no está tan fácil hacerlo no es que ahora ya agarra el ritmo con ella miren qué lugar tan hermoso aquí 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 está perfecto aquí está bonito bueno nosotros conocemos de la vida de las personas de las personas de acá pues que para lo que tienen que hacer para poder sobrevivir queríamos entrevistar ahí una persona pero no se pudo pero aquí vamos a comentar nosotros no estuvo no estuvo les tuvo pena a ustedes y más que el nombre de los chicos se les se ya se les pegan a ustedes por ejemplo ya ratos oigan él se comenzó a bañar si él se bañó eso teníamos que hacer nosotros si bañarnos si lastimos solamente nos trajemos un choral ay usted allá no agarra no me va a comer si eso es cierto allá está algunos agarra pero yo no puedo salvar holguita puede ir a salvar usted si con la lancha a por allá él por allá y usted por allá miren todo lo que llega a la holga pues creo que ya ya para alcanzar ahí el muchacho pues bueno volviendo al tema de ahí de la sobrevivencia de las personas de aquí pues como yo admiro mucho a las personas como se rebuscan para poder sacar ahí el sustento de cada día si la verdad es algo que es bien admirable pues yo veo en el caso de mamá de Diana si y también la tía veo como pues hace poco que estuvimos ahí en los juegos pues la tía salió desde temprano a buscar conchas si creo yo también y llegó quizás como a la mañana como a las 2 o las 3 de la tarde sin almuerzo fue lo lecicinado para poder ir a agarrar esas cosas y poder ir además de todo ese tiempo que se estuvo allí requemando porque cuando veníamos nosotros aquí la miramos que por allá andaba allá verdad ajá por donde está el muchacho ajá holguita no les pega la vista el muchacho ajá no por ahí imagínese ese gran solazo que estuvo aguantando y cuando regresó no había agarrado digamos bastante una buena cantidad una buena cantidad de decir que le había salido y ahí quizás se acaba como uno lo ve tanto de unos 6 dólares quizás si y ir a con 6 dólares a la tienda pues no trae nada de lo necesario que se ocupa y así es el caso también de la mamá de Diana nosotros ahí cuando pasamos por ahí pues miramos ahí que anda buscando jaipas conchas y es un esfuerzo bastante grande verdad o sea que ellos de eso se mantienen les podríamos decir al igual nosotros que allá allá pues aquí creo que siebran también no no siebran bueno al igual nosotros allá allá la gente pues lo mayormente los hombres verdad si trabajan hasta las 12 de 6 a 12 ajá de 6 a 12 para trabajar y conseguir lo más que son 5 dólares si imagínense asolearse y pues la trabajada ajá la trabajada pues viéndolo bien también aquí el sacrificio que hacen estas personas es grande porque a pesar de que ellos se rebuscan verdad para para lo necesario del hogar si son dos casos bien distintos porque si pueden ver aquí pues hay temporadas que creo que no se puede pescar ni se puede sacar jaipas nada digamos que nada y en ese tiempo como harán las personas para sobrevivir y es como el caso que tocó la Olga también en nuestro lugar vaya ya sola en el invierno digamos que hay trabajo estable que a veces no es estable de decir que todos los días se va a trabajar porque a veces si alcanzo dos o tres días a la semana hay días que como decimos nosotros aquí nos quedamos varados ajá quedamos varados de trabajo y en el verano ahí en el verano como varias gente dice pues que en el verano es donde la gente se pone más delgada por eso porque no hay trabajo y hay que comer más poquito en cambio en el invierno que se haya más trabajito pues ahí las personas se sostienen un poco más imagínense que estas personas que viven en este lugar o sea tienen que cruzar todo este lugar para poder ir a la tienda y los niños de aquí para la escuela tienen que cruzar más si me imagino en la mañana miramos a una niña bastante pequeña y otro niño bastante chiquito también quizás iba al kinder es que con gran esfuerzo o sea llegaban hasta allá al otro lado para poder ir a la escuela para poder ir a la escuela cruzan todo esto o sea es un sacrificio bastante grande que ellos tienen es un sacrificio si es algo que yo me imagino que debe costar bastante porque ahí tiene que ir la mamá a dejarlos y a estar pendiente a la hora de la salida para ir a traerlos porque imagínense el peligro que corre el pasar esto aquí ajá o como dijimos un lagarto o algo eh peligroso un poco peligroso cuando se salen ahí los los lagartos pero me da miedo allá jajaja pero miren al muchacho que está allá no le da miedo no es niña usted o la niña oiga oiga holguita es difícil es difícil es difícil pero ellos así como nosotros en el lugar donde vivimos así como nosotros trabajamos de una manera ellos trabajan de otra o sea siempre para el sustento del lugar verdad es que en varios lugares es diferente porque en la ciudad en la ciudad y todo es comprado la mayoría todo o sea si trabajan trabajan en una tienda farmacia pero no trabajan en el campo o sea es una vida muy diferente en cada zona es diferente porque la zona costeña le dicen la zona costeña digamos aquí pues costera aquí costera aquí costera no puede dar unos comentarios acerca de eso no no fíjese que volviendo al tema verdad en el que estamos es un sacrificio bastante duro bastante tremendo porque no es muy fácil para ellos aquí aquí ellos no cosechan lo que son milpas las tierras no son fértiles para eso no cosechan lo que es frijol o sea viven de la pesca de todo esto verdad no y de igual manera como aguantan los zancudos si o sea es un ambiente bastante bastante diferente bastante diferente verdad si o sea nos acostumbramos como en el lugar que vivimos verdad le apuesto que si ellos van allá por el lugar de nosotros pues hayan diferente uno u otro otro este como les digo otro por un motivo u otro pues pueden llegar diferente porque si pueden decir allá donde mi hay zancudos pero aquí hay otro tipo de cosas digamos si aquí es diferente porque para que les voy a decir es bonito venir a pasar con la familia de uno pero quedarse a vivir ya sería algo diferente o sea sería acostumbrarse a algo que es bastante difícil yten sino porque uno está acostumbrado ya a vivir en es como que de allí nosotros nos fuéramos para otro lugar para el pueblo ehhhh un de la Bolsa para San Salvador es mas diferente porque allí es es otro tipo si no y allí cuesta dormir cuesta verdad un agullero mas claro unos quedan amigos ac probando no aguanta o sino el musicón TMP pero no agarra el ritmo usted ah! haberme no pues si es muy diferente en cada lugar como dice mariel es muy diferente el ámbito de vivir o sea o sea el costumbre que uno toma verdad el costumbre es bastante siempre gracias a diosito pues ahí siempre las personas se buscan y gracias a él también pues ahí tienen el sustento por eso uno pues siempre hay que darle gracias ahí a dios por lo que nos regala cada día no nos falta también verdad los agradecimientos a los amigos suscriptores que nos ven que siempre están pendientes de nuestros vídeos o sea siempre están comentando estos lindos vídeos que hacemos para ellos siempre dar gracias verdad por todo siempre hay que dar gracias por como dicen por lo bueno y por lo malo también por lo bueno y por lo malo tenemos la costumbre de dar gracias siempre cuando pasa algo bueno algo bueno pero cuando le pasa algo malo a uno pues uno lo que hace es renegar y pues siempre hay que dar gracias a diosito porque de lo malo se pide a diosito si así es bueno pues aquí podemos ver todavía al muchacho eh muchachos ahí es que voy a porque yo no mira que es movida venga lo vamos a entrevistar y les cuente como es la vida aquí este va a decir se los risa le da se los risa le da así estamos los penosos ah usted es penoso holguita se importa lo cuento que hablara de verdad que si si hombre viejo que chiste a ella le costo hablar que me hagan reír para nosotros raris raro que voy a reír ya se queda de verdad por eso casi no aguantaba cuando andaba conmigo allá adentro no hallaba que decirme bueno y yo la verdad no sabía para donde darle con esa cosa imagínese imagínese como decíamos verdad o sea venirse a vivir a un lugar así y uno sin saber digamos en alguna emergencia quererse cruzar para allá para aquel lado o sea como como o sea nos vamos a dar vueltas si allá vas a ver a donde más peor lo vamos a cruzar entre el niño que dice pero el niño pero el niño es el fuerte de esto no creo que se conforme 5 metros y medio 5 metros y medio no pues caben 3 o solo de pulgada yo no entiendo no pues como decíamos ha de ser difícil ver a o sea que una familia venga a vivir a un lugar donde no esta acostumbrado o sea vallar algo que es muy bastante difícil si bastante difícil hacerlo al costumbre y pues gracias a dios damos verdad a cada uno donde vivimos como nos sustentamos estoy agradecido ahí con dios por donde nos ha tocado que estar que estamos si no estar porque estamos todavía bueno pues saludar ahí a todos los que nos están viendo los amigos suscriptores si 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 siempre nos ven enviando los saludos de este lindo panorama si muéstralo otra vez desde allá miren pero desde el tope permítame desde aquí vamos a empezar de aquí vamos a ir localizando todo aquí para la zona allá es un lugar muy lindo un lugar donde se disfruta el ambiente de allá van unos remando si algún día vamos a aprender así holguita ay que lindo que mira si el panorama bueno pues saludar ahí a todos los que nos están viendo y nos vemos en el próximo video verdad sí 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 no 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 no